Teleantioquia Noticias conoció detalles del informe de la Universidad de los Andes sobre Space. Les tenemos las razones por qué las torres no pueden ser repotenciadas. Hay temor entre los vecinos del barrio El Salvador por las filtraciones de agua que causaron el colapso de tres viviendas. Piden que la zona sea revisada. Cerca de 100 familias habitantes de la unidad residencial Tricentenario manifiestan su preocupación por el deterioro de sus apartamentos. Piden urgente ayuda de las autoridades. Bello y Sabaneta son los municipios con más proyectos de vivienda en el Valle de Aburrá. Ambos concentran más del 30% de la oferta. Concejales de Medellín celebran que Alcaldía ya cuente con los 1.4 billones de pesos de la fusión Unemílico. Aseguran que harán veeduría la ejecución de los dineros. Finalizó este viernes la décima versión de la Feria Internacional Minera. El certamen arrojó expectativas de negocios por más de 150 millones de dólares y unos 18.000 visitantes durante los tres días feriales. En Urrao, el 87% del territorio está solicitado para proyectos de explotación minera. En la zona minera del Alto Nordeste, los procesos de legalización minera están estancados. Muchos mineros no están motivados, mientras otros que lo han intentado dicen que no han encontrado respuesta del Estado. ¿Cómo avanza el proceso de retorno de las familias que fueron beneficiadas con el fallo de restitución del sector San Pablo Las Tulapas en el municipio de Turbo? En un instante se los contaremos. La segunda temporada de lluvias tiene afectadas a cinco viviendas y al sector Altos de Ventanas, ubicado en la vía que de Medellín conduce a la costa. La ampliación de este avance en minutos. Incrementan homicidios en Castilla y El Poblado, sin embargo, autoridades argumentan que la reducción de muertes violentas en la ciudad es del 30%. Desde el año 2012 se han encontrado 196 cuerpos en el río Medellín, defensores de derechos humanos preocupados por este método de desaparición. Unas 200 obras del artista Alberto Vélez fueron hurtadas de su casa ubicada en el municipio de Sabaneta. Las autoridades iniciaron la investigación para esclarecer los hechos. ¿Qué regalan los antioqueños en el Día de Amor y Amistad? Según FENALCO, los chocolates, la ropa interior y las flores ocupan los primeros lugares. Independiente Medellín le apunta al liderato del torneo finalización. En Vigado espera mantenerse entre los ocho. En minutos las novedades de los equipos antioqueños. Rafael Montiel de nuevo en el trono de la clásica de Marinilla que finalizó hoy con un circuito final. El colmo, los ladrones se la tienen dedicada a los deportistas. A Juan Esteban Arango le robaron sus tres bicicletas profesionales. Estos jóvenes cumplirán el sueño de interactuar directamente con Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y Gareth Bale en el Real Madrid. Y al cierre, este fin de semana finaliza la fiesta del libro y la cultura. ¿Cuáles son los libros más baratos? En Minuto les contamos. Si ves a una chica luciendo vestido con tenis, la miras con horror. Más adelante en el armario de Bea te cuento por qué deberías cambiar esa mirada. Adopte un autor, una nueva estrategia para acercar a las personas a la lectura. ¿Qué hacer este fin de semana de Amor y Amistad? Les tenemos la Agenda Cultural de la Ciudad.